¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Primero quiero agradecerles que nos estén acompañando, que nos sigan apoyando y sobre todo que sigan apoyando cada vez más a estos jóvenes en este campeonato mundial de ligas pequeñas. Lo que pasó ayer con Corea, bueno ya lo analizamos, ya lo comentamos, pero definitivamente hay muchos ecos todavía de esa batalla, de ese juego. Y digo batalla porque realmente fue una batalla muy cerrada, muy complicada, tal como se esperaba. Quiero mencionarles tres datos que son muy importantes a considerar para que vean la relevancia de ese juego, la relevancia de esa victoria y el por qué como comentamos era muy complicado ganarle a Corea y para ganarle a México tenía que jugar un juego perfecto con mucho cuidado, sin distracciones, cuidando cada jugada. Y bueno, la prensa que está aquí cubriendo este evento, la prensa de muchos países, pues platicando con ellos coincidimos en la complejidad que representaba ganarle a Corea. Las razones son tres. Una, Corea fue campeón hace dos años. Dos, fue subcampeón el año pasado, por lo tanto venía esta competencia como el sembrado número uno, como el aspirante número uno a ganar el campeonato. Dos, Corea nunca había perdido un juego por blanqueada. O sea, nunca lo habían dejado en cero. Nunca, nunca en su historia lo habían dejado en cero y México le ganó uno a cero. Dos. Y tres, México nunca le había ganado a Corea en su historia. Han tenido muchos enfrentamientos en estos eventos y nunca le había ganado. Y ayer se dio por el gran trabajo que hizo el equipo mexicano. Quiero aprovechar para mandar saludar a los papás de Carlos García, que ayer estuvimos platicando con él. Y sobre todo felicitarlos por el apoyo que le han dado a su hijo, por estar aquí. Pero sobre todo felicitar a su hijo porque el día de anoche la atrapada que hizo en el juego, en el jardín izquierdo, fue nominada como una de las diez jugadas mejores del top ten del día de ayer. Entonces, ve aquí la importancia de lo que está teniendo este evento por la cobertura que le están dando. Pues bien, ahora, ahora viene a analizar lo que va a pasar el día de hoy. México enfrentará a Venezuela. Ayer Venezuela, viniendo de atrás, le dio la vuelta al juego en la última entrada y le ganó a República Dominicana tres carreras por dos. Ya habíamos comentado que Venezuela en el juego anterior no le ganó a México. México perdió. México cometió errores mentales de concentración, errores críticos que fueron muy importantes para el resultado. Ojalá que México tenga ahora sí la concentración, la estrategia, porque no es solo concentración. Creo que la concentración ya es algo que está establecido, pero es muy importante que tenga la estrategia para poder ganar este juego. Lo dijimos en aquel entonces, lo volvemos a decir. México era mucho mejor equipo que el que vimos contra Venezuela. Y lo ha demostrado. Entonces, seguimos pensando lo mismo. México es mejor equipo que Venezuela. Tiene que demostrarlo el día de hoy, ganando de forma contundente o por una carrera, como sea. Pero tiene que ganar el día de hoy para continuar en esta contienda. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, agradecerles el patrocinio a empresas muy importantes que nos están apoyando, como Tizza y Libre Cisars. Muchas gracias.